ADD Dis 여기에 button menor que iMg o vid igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra vvp-content-uploads- respecto a 08 barra 8 guión 1 punto jpg class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 8 guión 1 punto jpg 600 w https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 8 guión 1 guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max width 600 px tiempo 600 px mayor que el caso de la legisladora yesenia ponce sobre quien pesa una recomendación de la comisión de ética parlamentaria para que se le suspenda por 120 días debido a que mintió sobre sus estudios secundarios será visto cuando antes por el pleno del congreso de la república así lo anunció el presidente del poder legislativo daniel salaberry al precisar que en la próxima reunión del consejo directivo prevista para la semana entrante pedirá que este asunto sea incluido en la agenda del pleno todos esos temas no solamente el de la congresista yesenia ponce sino los que ya tienen informe de la comisión de ética tienen que pasar por el trámite del consejo directivo y es este el que aprueba la agenda del pleno del congreso explicó respecto al caso de benicio ríos a quien cobró su sueldo de congresista pese a tener una orden de captura en su contra salaberry detalló que el congresista todavía no ha devuelto los montos depositados y sólo habría entregado el dinero que recibió para las semanas de representación la información preliminar que me han alcanzado es que benicio ríos en estos meses sólo tendría una licencia por 10 días explicó ríos fue condenado a siete años de prisión en diciembre del año pasado al haber sido hallado culpable del delito de colusión agravada 2 a